No fui yo, yo no, alguien me la pegó porque yo No fui yo, yo no, alguien me la pegó porque yo me la pegó No fui yo, yo no, alguien me la pegó porque yo No yo, como se lo gano, es que llegó antes que yo ¿Dónde puedo reclamar? Ahora a mí esto no me gusta ¿Con quién tengo que ir a hablar? Y no me asusta No fui yo, yo no, quien me engañó Si lo sé, si lo sé Y hoy sí, lo llego a saber Y voy a estar yo aquí ¿Dónde puedo reclamar? Ahora a mí esto no me gusta ¿Con quién tengo que ir a hablar? ¿Con quién tengo que ir a hablar? No fui yo, yo no, alguien me la pegó Porque yo, no fui yo Yo no, quien me trobe ¿Dónde puedo reclamar? ¿Dónde puedo reclamar? ¿Dónde puedo reclamar? Ahora a mí esto no me gusta ¿Con quién tengo que ir a hablar? ¿Dónde puedo reclamar? ¿Dónde puedo reclamar? ¿Dónde puedo reclamar? Gracias.